Soy Fernando y este es mi Tractor Yondir 7600 con la picadora de brodeza. El tractor tiene 130 caballos, ya es muy antiguo, casi tanto como yo, y la picadora, ¿no? Porque la picadora tiene tres años, sirve para picar la hierba en almendros, que los tenemos en ecológico, y para picar, por ejemplo, un campo como este, pues cuando se escapa como un año como este de tanta lluvia y sale mucha broza.